Radio Natividad no podía quedarse atrás Y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial Que reúne todo lo que necesitas Toda nuestra programación en tiempo real Disfruta de nuestra señal en vivo Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular Radio Natividad en todos lados y a toda hora Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store Radio Natividad en tu smartphone también se puede escuchar Escuchas la radio católica de Tachirá Radio Natividad La voz de Dios Este es un programa mixto en horario todo usuario El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Radio Natividad les invita a escuchar De fiesta en el cielo Con Alí e Isidra Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo La dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén A esta hora Los esposos alí e Isidra Porque Isidra está en el cielo Y bendito sea Dios Porque hay fiesta en el cielo Por un pecador que se arrepiente Pero la alegría y la confianza de que la obra de Dios no se puede parar La generación venidera Está aquí Y la profecía de la señora Isidra Se está cumpliendo porque ya hay Personas que están interesadas en esta experiencia que el Señor nos regala La alegría de saber que el Señor quiere hacer cosas grandes y extraordinarias Con la generación venidera ¿Qué tal? Una periodista Bueno voy a decir que periodista Porque estoy hablando de mi nieta Y entonces claro La generación que viene Viene mejor preparada Y Dios mío Señor Qué cosa tan bella Pase adelante Licenciada Qué más es Bueno un saludo muy especial hoy a todos los que se conectan con Radio Natividad A través de las redes sociales o del internet Aquellos que están fuera de la ciudad Y aquellos que nos escuchan a través de la radio también Un saludo y estamos felices de estar compartiendo hoy aquí con cada uno de ustedes Bueno entonces como le venía diciendo realmente es una bendición de Dios Tú sabes que la alegría de poder nosotros De llevar la esperanza y la confianza de la salvación Y sobre todo saber que nosotros no tenemos que tener miedo a nada de lo que viene No importa ni el miedo ni a los sonidos Eso es raro que se está escuchando en este momento Pero de verdad que la confianza y la seguridad que el Señor quiere hacer cosas maravillosas en nosotros Como nosotros podemos hoy Hoy precisamente decir con toda la fuerza Lo que significa un día como hoy Poder nosotros rezar los misterios dolorosos Y cuando decimos los misterios dolorosos Decimos muy fácilmente la flagelación del Señor Esa expresión es muy elegante como para periodistas y cosas de esas Pero creyentes en el Señor necesitamos decir Bien abiertos a lo que el Señor hizo Se negó a sí mismo Entonces es muy fácil decir La flagelación del Señor Y qué tal si usted entra en esa dimensión De si usted comienza a ver el dolor del Señor Usted sale del dolor suyo Sí, así es La en la película de Mel Gibson Nos mostró un poco Porque claro, lo hemos escuchado Lo hemos leído Pero él quiso plasmar ese momento tan doloroso del Señor Pero de verdad que cuando salió la película La iglesia decía que se quedaba corta Y fue tan impactante para nosotros Y así debemos vivirlo Y a veces nos sentimos que estamos en medio del dolor En medio de una situación donde no vemos salida Pero si nos aferramos a eso Al dolor que pasó el Señor A la humillación por nosotros y por la salvación Podemos ver lo pequeño que es nuestra situación Al lado de eso y lo grande que es Dios Ahora cuando nosotros comenzamos a usar la imaginación Y tener el poder de proclamar Porque hay un poder muy grande en la proclamación Por eso necesitamos nosotros entender y comprender Lo que significa el poder de proclamación Y ustedes los periodistas deben saber que eso es muy importante Sí, para bien o para mal Podemos proclamar cosas y a veces se nos hace muy fácil decir Sale de nuestra boca cosas que después tienen sus consecuencias Y yo creo que así como a veces pensamos Y hablamos sin pensar Debemos también pensar lo que decimos Y proclamar cosas buenas para nosotros y para nuestra familia Cuando yo comienzo a salir Porque lo estoy viviendo en estos momentos Cuando yo comienzo a salir de mi dolor Para ver el dolor redentor Un dolor redentor Porque es Estamos pensando precisamente Hoy viernes Todo el mundo está rezando los misterios Dolorosos Dolorosos Entonces, ¿qué significa cuando yo proclamo con mis labios? Con los labios se proclama para salvación Con el corazón se cree para justificación Cuarenta latigazos sobre las espaldas desnudas Del Señor Jesucristo Atado a la columna Oiga, se negó a sí mismo Tú sabes que de allá del cielo vino la soberbia también, ¿no? ¿Sabías tú eso? Sí, claro Ajá El maligno El que se reveló, sí Era el ángel Era un ángel muy bello Y el problema de pensar Quitarle el puesto al Señor Y entonces, ¿cómo nosotros podemos entender esto? Que nosotros tenemos que tener cuidado con esos pensamientos Y esa Pobrecito yo No sé qué No, momentico Vamos a entrar en los misterios dolorosos Y en qué condiciones estaba A ver Descríbenmelo, por favor A Jesucristo Claro, unas condiciones terribles El dolor que el Señor estaba pasando en ese momento Es indescriptible Y yo creo que es entrar Así como lo dice usted, abuela Entrar en esa dimensión Para saber el gran regalo Que nos dio el Señor A través de ese momento Tanto, 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 tanto Dios mío, Señor Jesús Amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo único Para que todo el que crea en Él No se pierda Más tenga vida eterna Dios no envió a su Hijo para condenar Dios envió a su Hijo para salvar Y ahí está cuando yo comienzo a ver El sacrificio de Jesucristo Me quedo en el sacrificio de Jesucristo Y salgo De mi dolor Pobrecito yo ¿Usted sabía que ese es el lenguaje de mucha gente? Sí Yo no sé si usted lo ha usado A veces pensamos que Bueno, pobrecito yo O nos empezamos a ver Ay, es que yo soy tan Es que nos ensinismamos Dice mi mamá Cuando a veces pensamos en nosotros mismos Y no vemos lo que el Señor hizo por nosotros Y también el dolor de aquel que está Pasando por una situación difícil Eso sucede entonces con los misterios dolorosos Vamos a una pausa Y volvemos a hablar de ese tema Porque hoy es viernes ¿Cómo? Vuelvo a repetir para que la gente sepa Que son los misterios, ¿qué? Dolorosos Dolorosos Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Escúchanos por internet www.radionatividad.com Proclamando la buena nueva al mundo Bueno, estamos haciendo Haciendo Reportando ¿Cómo no se llama eso? Los reportes ¿Cómo se le llama? ¿Cómo llaman los periodistas La experiencia de ir a hacer Una entrevista Una cosa de esas En el cielo ¿Qué tienes ahí que me llamó la atención? Porque estás hablando en una forma Muy Oye, Dios mío Muy eclesial Me encanta Uy, está bien Isidra Bueno, vamos a Comentar un poco sobre las lecturas La liturgia de hoy La iglesia hoy Nos presenta una liturgia Muy rica Entonces Vamos a comenzar con la lectura de hoy En el cielo Se trabó Una gran batalla Miguel y sus ángeles Pelearon contra el dragón El dragón Y sus ángeles Lucharon ferozmente Pero fueron vencidos Y arrojados Del cielo Para siempre Así El dragón Que es la antigua serpiente La que se llama Diablo Y Satanás La que engaña Al mundo entero Fue precipitado A la tierra Junto con sus ángeles Entonces yo Juan Oí en el cielo Una voz poderosa Que decía Ha sonado la hora De la victoria De nuestro Dios De su dominio Y de su reinado Y del poder De su Mesías Porque ha sido reducido A la impotencia El que de día Y de noche Acusaba A nuestros hermanos Delante de Dios Pero ellos Lo han vencido Por medio De la sangre Del Cordero Y por el testimonio Que dieron Pues su amor A la vida No les impidió Aceptar la muerte Por eso Alengrense Los cielos Y todos Los que en ellos Habitan Palabra de Dios Te alabamos Señor Es la primera lectura De Apocalipsis Hoy Apocalipsis 12 Apocalipsis 12 12 La primera lectura Aquí tengo yo El libro El profeta Daniel Una visión También Que fue muy importante Esa visión Porque Aquí escribe El padre Antonio Paz En el En el Paz de la palabra Y dice En la fertilidad De los arcángeles Miguel Gabriel Y Rafael La palabra Invita a sustentar Nuestras vidas En el amor En la palabra Y en la fuerza espiritual De Dios La iglesia Celebra la fiesta De los arcángeles Y Y encontraba Aquí en En Así prensa Que Dios Ha querido Ha querido revelarnos Su poder A través de los santos Arcángeles La palabra Menciona A tres Arcángeles Rafael Gabriel Y Miguel Y Y nos Habla de Miguel Como Que significa Como Quien como Dios Miguel Significa Quien como Dios Quien como Dios Expresión Que evoca La omnipotencia De Dios Rafael Por su parte Quiere decir Medicina De Dios Aleluya Medicina De Dios Perdóneme Pero voy a Repetir Como los loros Porque necesitamos Aprender Porque el problema De nosotros Es que Eso ya lo sé No Tenemos que Meditar Escuchar Proclamar Releer Hasta que Eso quede Y por eso Los misterios Dolorosos Cuando están orando Si repite Lo que significó Ese sacrificio Usted va a salir Porque yo estoy Empeñado En que nosotros Salgamos De nuestro dolor Para Ver a Jesucristo Que vino Aquí A tener Esa experiencia De Hacernos libres Y ahorita Esa experiencia Con los ángeles Con los arcángeles Ni siquiera con ángeles Arcángeles Jerarquía ¿Ah? Sí Así es Dice que Rafael También se le llama Dios Ha obrado La salud Dios Ha obrado La salud Y El arcángel Gabriel Fortaleza De Dios Fortaleza De Dios Eso me llama Mucho la atención Eso que Dios Ha revelado Su poder A través De los santos Arcángeles El papá Francisco En el 2017 Decía El día De los arcángeles Porque Celebramos El día De los arcángeles Porque ha tenido Un papel Importante En la historia De la salvación Entonces Creo que es importante Y en la oración Poder encomendarnos También a ellos Como fortaleza De Dios Gabriel Como medicina De Dios Y también En la onipotencia De Dios Que habla Cuando se refiere A Rafael Entonces Esta experiencia Que nos escribe Aquí también Este sacerdote Dice En el libro De Daniel Señala Que la sintonía Con Dios Hace que podamos Captar Su paso Sanador Por la vida Personal Y la vida De los demás Sanador Ahora me van a Preguntar a mí Bueno y por qué No se sanzono Su esposa Yo les voy a decir Por qué Porque Cuando yo me encontré Con Marisa Saludo Marisa Una Tú te acuerdas De Marisa Ramírez No Estaba muy chiquito No Es que yo no estoy hablando Con Scarlett Estoy hablando con Con la hija de Scarlett Este Marisa Entonces me estaba hablando Del papá y la mamá Que los tiene Muy malitos Y con muchas Dificultades Con respecto a la salud Entonces El señor Permitió Que mi esposa No sufriera Una 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 larga Imagínese usted Una larga enfermedad Una larga enfermedad Sino que fue Así Eso fue 15 minutos Que yo no No podía ¿Cómo se llama? Controlar lo que estaba sucediendo En los 15 minutos Para Irse al cerebro Se sanó Se sanó Porque ahorita Porque ahorita está gozando De la De la salud Eterna Es importante también Abuelo Que a veces A veces no Perdón La iglesia siempre Nos invita a escuchar La palabra Escuchar al señor Atrás de su palabra Pero es una relación Recíproca Porque el señor También nos escucha Y no sabemos A veces no sabemos Entre la relación De mi abuela Con Dios Que le pedía Ella al señor Cómo era esa relación Entre ellos dos Entonces yo creo Que a veces Las situaciones Que se presentan Son porque El señor Cumple a veces El deseo más profundo Y hace su voluntad Claramente Pero así como Nosotros debemos Escucharlo a él Él también nos escucha Porque dice El pastor Conoce sus ovejas Y no es solamente Conocerlas De saber quiénes son Sino también De amarlas Y escucharlas también ¿Qué le parece Si vamos a un tema musical Y volvemos a hablar De este tema Muy importante Este reportaje Que está haciendo Del cielo Nada menos Esta periodista Estamos hablando Con María Alejandra De Ortiz Su esposo También es otro periodista Y entonces Bueno Esa experiencia Que me da muchísimo gusto De saber Yo soy muy admirador De los profesionales Porque a mí cada vez Me dicen Me regañan por ahí Porque a mí No me hace ¿Cómo se llama? Siempre sobra Quien me regañe por ahí Entonces ¿Usted por qué le dice Doctor a todo mundo? ¿Usted por qué le dice Profesor a todo mundo? ¿Usted por qué le dice Ingeniero a todo mundo? Yo le digo una cosa Yo soy muy orgulloso De lo que significa Una persona que va A un escenario Como el que tú fuiste Y recibe un título Dios mío Eso ha costado lágrimas ¿Cuántas veces Usted no quiso Que se iba a retirar? Y hubo una inspiración Que usted tenía que seguir Porque Necesitamos nosotros Estar en esa dimensión Pero antes Vamos a Un tema musical Y volvemos nuevamente Con ustedes En esta radio Compartimos música De buen contenido Natividad 117 FM Tu emisora católica Las 24 horas Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie ha visto Ni oído Ni oído Y ni siquiera Pensado María Alejandra Permítame decirle Licenciada Este Sabes una cosa Lo que estaba diciendo Gerson Ese es un muchacho ¿Tú lo conoces? Así es Así es Y lo conocemos Nos conocimos En la Fundación Verbo y Vida Hace varios años Ajá Entonces Ese canto Lo hizo con lágrimas Esa es una inspiración De Gerson De verdad Con lágrimas Cuando su papá Agonizaba Con un cáncer Porque también San Rafael Hemos visto la gloria de Dios También en la sanación La hemos visto Y Hemos visto la gloria de Dios En ese Momento tan difícil Y Te alabaré En medio de la prueba Dios mío Señor Jesús Por eso En medio de la prueba También vamos a escuchar Que el obispo Tiene una sanación Porque en medio de la prueba Dios mío La oración El momento tan Solemne En la Eucaristía Que el obispo Nos mostraba Oye Cuántas cosas Tenemos que aprender De los que han Llorado Y los que han visto Digamos Así Tan cerquita Un malecito De esos Que no se puede Quitar de encima Entonces Vamos a oír Al obispo Que tiene Y a darle Gracias a Dios Le demos Gracias a Dios Porque podemos Escuchar En este estilo La voz Yo no sé A mí me parece Que hay una manifestación Del Señor Solamente cuando Vemos la salud De nuestro obispo Y de los que hemos orado Y yo sé que ustedes Que están escuchando Radio Natividad Han orado por el obispo Y mire Aquí está el resultado Vamos a oírlo Pase adelante Monseñor Bendición Sabiendo que Jesús Es el que Introduce En el ámbito Grande Inmenso De la salvación La salud Espiritual y corporal La sanación La preocupación Por los enfermos Por los necesitados Sabiendo todo esto Podemos Encontrar Otro texto Que es el de la Carta De Santiago En el cual En la cual Pues este Escritor sagrado Pide A aquellos que Están enfermos Que llamen A los presbíteros Es decir A los ministros Cualificados Para que Imponiendo las manos Y dándole la unción Los sanen Y los ayuden A estar en el camino De la salvación Este es un texto Muy importante Que nos permite Entender Que ya desde Los primeros tiempos Incluso De la época apostólica Y de ahí en adelante Existía Al menos La oración Con sentido Sacramental Para Fortalecer La vida De los enfermos No solamente De aquellos Que estaban muy graves Sino de cualquier enfermo Delicado No se trata De un resfriado No se trata De una simple Dolencia O un simple Quebranto Sino de algo Que verdaderamente Está impidiendo Que la persona Pueda estar En sus actividades Normales Normales Y por eso Es importante Este trozo De la carta De Santiago Porque Nos está reflejando Que ya desde El principio Como lo hemos dicho Existía La oración Por los enfermos Por la sanación De los enfermos Con un carácter Sacramental Porque incluso El hablar De que se le imponen Las manos Y va a ser ungido Tiene una referencia A esto Que nosotros Conocemos Como definición De un sacramento Un signo sensible Un signo Que es la unción Sensible Unción en el cuerpo Y con una oración Que sería Dijéramos Lo que Le va a dar El sentido Definitivamente Sacramental De la unción De los enfermos Bueno ¿Cómo le parece Usted La experiencia Que podemos tener Estamos hablando De El espíritu Es el que está Guiando este programa O no Porque fíjese Usted Estamos hablando De estos momentos Especiales Y el Señor Nos habla A través De Monseñor Y bendito sea Dios Por este momento ¿Qué recibiste Ahí? En este caso Iba a decir Ya iba a decir Isidra Pero estoy hablando Es con María Alejandra Si veníamos hablando Del arcángel Rafael Como medicina De Dios Y el obispo También hablaba De la sanación Y la salud De los enfermos Tendrá autoridad Para hablar De la sanación Porque imagínese Claro que si Lo ha vivido Hemos visto La gloria De Dios En él Y bueno Nos comentaba Sobre los Ministros Sobre Hablaba Desde la época Apostólica Mencionando Una cita bíblica De Santiago Se oraba Se ponían las manos En oración Por los enfermos Como un carácter sacramental Y hablaba Del sacramento Como un signo sensible Creo que es Una acción De fe Dar un paso En fe Y recibir Ese signo Que pueden dar Los ministros Y los ministros De Dios Y yo creo Que es muy Muy interesante Escuchar las palabras Del obispo En este ámbito Y vivir Lo que son Los sacramentos De la iglesia Como una Riqueza Una riqueza Que tiene La iglesia católica Y de verdad Que nos sorprende Porque Uno va En la búsqueda De un sacerdote Porque Necesita De alguna manera La experiencia De lo que el señor Nos ha dado A través de Los sacramentos Y nosotros Tenemos que saber Que eso nos produce A nosotros Una libertad Tremenda Anoche Celebrábamos También nosotros La alegría De la Eucaristía Pero Que sorpresa Se llevó a usted Cuando Porque yo le voy A decir una cosa Para que usted sepa Yo tengo un primo sacerdote ¿Sabías esto? Entonces Verlo anoche En esta experiencia De la celebración De la Eucaristía Y agradezco muchísimo A mi primo sacerdote Que celebró ayer La Eucaristía En ese momento Esta semana Hemos tenido El novenario De mi abuela Hemos tenido Cada día La bendición De tener la Eucaristía Y el rosario Y luego la Eucaristía Y con sacerdotes De verdad Que han ido A visitarnos Con un cariño Y un amor Muy grande Recordaba ahorita mismo Que en la Eucaristía De El miércoles El padre hablaba De que a veces Buscamos muchas alternativas Antes de ir Al sacerdote Buscamos al sacerdote Ya como última opción Entonces me impactaba eso Porque no lo había Experimentado No lo había escuchado De parte de ellos Y decía que Muchas veces llega gente Hacia él Y ya ha ido A un montón de cosas Y luego Por último Ya que no encuentran Solución Van al sacerdote Acuden a él Entonces A última hora Sí Entonces como decía El obispo De que los ministros Con esa Desde la época apostólica Ya Se venía experimentando Esa unción Y esa oración Por los enfermos Por parte de ellos También pueden ser Instrumentos En muchas áreas De nuestra vida Y creo que Debemos acudir A ellos En primer momento Porque es el Señor El que tenemos que buscar ¿Qué estaba haciendo usted En la iglesia Coromoto? Que ¿Cómo se llama? Que los sorprendió ¿Alguien los sorprendió? ¿Quién los sorprendió? Cuénteme Aprovecho también Para invitarlos Que Mañana sábado Vamos a tener El último día El novenario Por cierto Va a ser en la iglesia Coromoto El rosario A las 4 de la tarde Y luego La santa misa A las 5 Bueno Mi abuelo se refiere Porque cuando veníamos En el carro Le comentaba Que ayer Tenía que ir A hablar Con el párroco Para confirmar La misa A las 5 de la tarde Y me fui Apresurada Estaba trabajando Saqué un tiempito Del trabajo Y yo decía ¿Qué le voy a decir? Primero en la parte De secretaría ¿Cómo me presento? ¿Qué voy? ¿Dónde busco al padre? Pensando Ya tenía el nombre Del párroco Anotado Y todo Y yo dije Llegué allá Y creo que estaba Pensando muy humanamente De verdad Se me olvidó Que el señor Necesita Y ahí fue cuando yo Entendí Dios mío Si Dios va Delante de mí Y en todo lo que Hemos vivido Durante esta semana Desde que falleció Mi abuela Todos los procesos Que hemos tenido Que los protocolos Que se tienen que realizar Hemos visto La gloria de Dios En cada paso Entonces que ¿Por qué yo estaba dudando? O sea ¿Qué pasó por mi cabeza Que dudé De que yo tengo Una carta de presentación Que es Dios Que va delante de mí En todo Y me da muchísimo gusto Que tú menciones Todo esto Porque le doy Gracias a Dios Quiero hablarle Dale gracias a Dios Porque te encargaste De tantas cosas Y yo no sé Cómo sería el peso Que tú Estabas recibiendo Porque tú Te encargaste De muchas cosas Y bueno Quiero darle gracias A Dios Por usted Por su esposo Por el hermano Mario Que también Con esa Actitud De bueno Dios le bendiga A mi hermano Mario Y la hermana Linda Este Llevar ese peso Y yo realmente Experimenté La experiencia De saber Que mi esposa Estaba Haciendo efecto De lo que Muchas veces Dijo Hay fiesta En el cielo Cuando un pecador Se arrepiente Hay más alegría En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por ¿Por cuántos? 99 justos Por 99 justos Entonces Eso lo dijo Muchas veces Y se cumplió En ella Y entonces Yo estaba Disfrutando De eso Y no pude Ocuparme De nada De nada De nada Bendito sea Dios Por mi Nieta Que yo no sé Cómo Estabas recibiendo Todo ese peso Pues no No fue nada fácil Pero yo creo Que O sea Yo me sorprendí De lo que Estábamos viviendo Pero es el Señor Que no soy yo Quien vive Sino es Cristo Quien vive en mí Él es el que Me da la fuerza Porque de verdad Que si lo hubiese Pensado antes No Pensaría Que no sería capaz De De esto Pero bueno El Señor Me dio fuerza Y me dio la fortaleza Y con ayuda De mucha gente También muchos ángeles Pudimos Realizar todo esto Y Esta noche Estamos Si Dios quiere ¿Dónde? A las 5 de la tarde En la sede De la Fundación Calle 15 Con carrera 17 Ajá Esa es la casa También Que Que tenemos La alegría De saber que Bueno Con Con esa Sabemos que El sábado No va a caer la gente No va a caer la gente Y Pensaron muy bien Pensaron ustedes Muy bien Porque yo no me he metido En nada Bendito sea Dios Yo quiero darle Gracias a Dios Porque verdad La paz Que sobrepasa Todo entendimiento Y la alegría De saber Que se Que se cumplió Esta Esta Maravilla Y bueno Pidiéndole al Señor Que obre En La Los papás De Marisa Ramírez Que Que sus papás Malitos Muy malitos Y una Larga Bueno Un Proceso largo De sanación De Dolor De No poder hacer nada Por sus padres Entonces Oye Dios mío También Es La libertad Que el Señor Nos da Cuando nosotros Vemos Este momento Que estamos viviendo De ver que fue Así Instantáneo Por eso Sabemos que el Señor Obró Y lo que más me alegra Es que No hacía mucho tiempo Mi Esposa Dos días Tres días Se había Confesado Imagínate tú Si estaba Que estaba pasando En Isidra Cuando Cuando Ese interés Tan grande De recibir El sacramento De la confesión Así es Que bonito Estar en gracia En gracia de Dios Y yo creo Que debemos prepararnos Estar listos Estar listos Si Señor Tenemos que estar listos Porque también Se terminó Este programa De verdad Que nos da mucho gusto Saber que el Señor Ha querido hacer Cosas grandes Extraordinarias Ya estoy viendo Nada menos Que al Padre Alonso Nada menos Que al Padre Alonso Y que ya me dio La bendición Aleluya Y que ya está Ya me dijo Donde Donde está La señora ¿Cómo es que se llama Esa señora? Isidra Dios mío Confieso A ustedes todos Que tuve un error Muy grande Una vez Que me preguntaron Delante de Isidra Este ¿Y usted por qué Le puso el nombre A su hijo Josialín Méndez? Y entonces Le dije yo Porque resulta Que después La viuda No se va a acordar ¿Y cómo era Que se llamaba Mi difunto Espacio? Y entonces Yo dije Para que no se le olvide Y entonces Dios mío Señor Cuando me imaginaba Por lo que yo iba a pasar Y confieso Que no debía haber Hecho eso Pero No haber dicho Porque lo que estaba hecho Bueno Bendito sea Dios Y además El bautizo De ese muchacho Con el nombre mío Eso fue una bendición Muy grande Bueno Nos vamos Escuchando A El Padre Alonso Y eso es una alegría Saber Cómo el Padre Alonso Nos entusiasmaba Y nos animaba A esta hora Los viernes Nos vamos Entonces Hemos estado bajo A ver Pídase Un gusto Un gusto Estar aquí Con todos ustedes Y bueno Nos vemos el lunes Que Dios los bendiga Feliz fin de semana Ah el lunes nos vemos Así es Ajá Nos encontramos aquí Muy pendientes Muy bien Hemos estado bajo La bendición del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Ya no puedo decir Los esposos Alí y Isidra Tengo que decir A esta hora Este muchacho Que está aquí De ochenta y pico de años Un ochenta y uno de años Y una muchachita Que Dios mío Viene Viene la oportunidad De la De la generación venidera Que la obra No se puede A ver La obra no se puede No se puede parar No se puede parar Bueno Hasta el lunes Entonces Nos vemos